Restaurante Blanco y Verde Disfruta de nuestras amplias y cómodas instalaciones de la mejor cocina tradicional y de vanguardia Estamos en calle Escriba Luna, número 3 esquina calle Manuel Benítez, El Cordobés Les brindamos profesionalidad, elegancia y cercanía Música 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 La Cazuela de la Espartería, en un enclave privilegiado, junto a la Plaza de la Corredera, encontramos una taberna tradicional donde degustar, en cualquiera de sus reservados, la mejor gastronomía cordobesa regada por los mejores caldos de la tierra. En calle Rodríguez Marín 16, La Espartería, reservas al 957 48 89 52. Buenas noches a todos, bienvenidos a este templo de San Francisco y San Elogio, en este día tan especial, en este día de cuaresma, en este viernes, primer viernes de marzo, que es un viernes muy cargado de intensidad cofrade, inmensidad de hermandades, hoy celebran sus actos y sus cultos, y hay dos viacruces hoy recorriendo las calles de Córdoba. Un día muy especial para quien les habla, porque presentar el cartel que hoy vamos a tener la ocasión de descubrir y conocer, de esta tienda cofrade, la Clamide Púrpura, para mí tiene un significado especial, por la amistad que me une con Pepi, con su gerente, con su familia, con su hijo José, con su hermano, Candelario de Pro, exaltado de este año de la Virgen de la Señora que tenemos aquí con nosotros. Y, bueno, pues, este año la tienda cofrade, la Clamide Púrpura, ha querido recuperar esa iniciativa de tener su propio cartel anunciador de la Semana Santa de Córdoba. Pues esa vinculación que siempre han tenido con esta hermandad del huerto, con los titulares, con el señor Amarrado, con la Virgen de la Candelaria y con el señor del huerto, pues se ha querido refrendar este año con la recuperación de ese cartel. Un cartel que tiene la connotación social de que los fondos que se recauden de la venta de los mismos van para la obra social que la hermandad determine, con lo cual hace más grande el que la tienda cofrade de la Clamide Púrpura haya recuperado esta publicación de este cartel. Hoy me toca una doble condición, me toca maestro de ceremonia del acto y explicar un poquito, pues, cómo se ha fraguado la idea de esta imagen que vamos a descubrir en unos instantes. Como estamos seguros de que estáis deseando de conocerlo y de tener ya esa imagen en vuestra retina, yo voy a invitar a que el hermano mayor, el Francisco Figueroa, gran amigo, y además está haciendo una labor formidable en la cofradía de San Francisco y agradecerte públicamente también, pues, todas las facilidades que has dado para que esto sea una realidad. Te invito a que junto a Pepi, pues descubra ahí en primer lugar el cartel y conozcamos cuál es esa imagen que anuncia la Semana Santa este año desde la tienda cofrade de la Clamide Púrpura. Sigue cuando queráis. Gracias. Pues, era un reto conseguir la imagen que tenemos aquí. Queríamos que esa mirada del señor del huerto que buscamos cada domingo de Ramos en las calles de Córdoba llevarla al rostro bello de la señora de la Candelaria. Fue complicado captar esta imagen. Hicimos incluso una sesión aquí en la capilla, pero yo no quedaba convencido. Quería que la mirada fuera más directa, ¿no? Y es verdad que en las sesiones, pues, no logré conseguir eso que yo quería. También por la ubicación de las imágenes y por no molestar más a todo el equipo de la cofradía, que ya bastante hicieron en bajar al señor para que tomaran las imágenes. No obstante, digo, que van a salir para otra cosa que tenemos entre manos. Bueno, entonces, tiré de archivo. Veinticinco años en la calle, tomando imágenes de vuestra hermandad, de vuestra cofradía, que yo la siento como mía, porque tengo que decir con una manera que me encanta, pues, seguirla el domingo de Ramos. Pues, tiré de ese archivo y, bueno, pues, lo tenía en el archivo. No ha sido ni falta venir a hacer la sesión de fotos, que, bueno, pues, el señor lo tenía con esa perspectiva, con esa mirada y ya busqué también, pues, una imagen de uno de los, creo que fue un beso a manos de la Virgen y, bueno, pues, yo creo que ha quedado muy emplasmada en el sentido de las miradas cruzadas del señor mirando a la Virgen de la Candelaria y en el centro, como, bueno, esos arcos de San Francisco, que, bueno, pues, son el lugar de encuentro de todos los cofrades del huerto. Así que espero que les guste. Lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, con ese cariño que merecé a los cofrades del huerto, porque soy una hermandad señera de Córdoba y para nosotros, para Pepi y para mí, era todo un orgullo, ¿no?, que este año, pues, fuerais los protagonistas de esta imagen y de la recuperación del cartel. Yo voy a salir la palabra al hermano mayor para que se diga a todos vosotros y al final vamos a tener esa sorpresa porque tenemos aquí una artistaza que nos va a dar gritar con sus magnificados. Así que, Francisco Firoba, hermano mayor, cuando quieras. Bueno, pues, en primer lugar, agradecerte, Rafa, las bonitas palabras que has tenido y que siempre tiene hacia esta hermandad y hacia todos sus hermanos. Agradeceros la presencia aquí esta noche a todos los hermanos y asistentes y, principalmente, a Pepi, nuestra querida hermana Pepi, por haber elegido a esta su hermandad y sus titulares para la presentación de este cartel, que, como ha dicho Rafa, se ha vuelto a recuperar y qué mejor sitio que hacerlo en tu hermandad. Muchísimas gracias por tan espectacular obra y cómo ha quedado. También agradecer a Isabel su presencia aquí esta noche, que ahora nos deleitará con una oración hecha saeta hacia nuestros titulares. Y nada más, simplemente que disfrutéis y que, por último, agradecer a Pepi también el bonito gesto que ha tenido con esta hermandad de que toda la venta de los carteles que vendamos destinarlo siempre a los más desfavorecidos. El tema de obra social es fundamental en todas las cofradías. Nosotros, nuestra buque insignia de facilitar a todos los que necesitan ayuda dentro de nuestra obra social colaborar con ellos y será un granito de arena más con la colaboración que vosotros habéis prestado esta noche. Así que, nada más y le doy paso a Rafa de nuevo. Buenas noches. Bueno, pues para mí es muy fácil, pero muy difícil, presentar a la artista que en el día de hoy va a rezar, como bien ha dicho el hermano mayor, a los titulares del huerto. Isabel María de España es una artista de una dilatada trayectoria, en la copla, en el flamenco y en los últimos años, pues con premios innumerables, tanto en copla como en flamenco y, por supuesto, la saeta. Yo digo que Isabel María de España es la voz de la saeta de Córdoba. Yo me recuerdo mucho esos sonidos de antaño, esa talegona en la calle María Sileadora, en la recogida del Cristo de Gracia, ese pellizco que te hace única y esa voz que tú sacas de lo más adentro. Yo digo que la saeta hay que sentirla para cantarla y si no se siente no transmite, no llega al pueblo, aunque estén hechas para los titulares a los que se le canta, a los que se le reza con vuestra voz. Isabel María de España, yo solo tengo palabras de agradecimiento, Isa, porque cada vez que necesito de ti siempre estás y, en este caso, porque estés hoy aquí con nosotros, pues es de agradecer además con esa connotación social que tiene este acto, este cartel y ese fin que tiene para ayudar a los más necesitados, pues también dice mucho de ti como artista que te brindes siempre para estar al lado de actos como este. Así que, bueno, Isa, cuando tú quieras y como colofón de este acto, este sencillo acto, pues qué mejor que tu voz rezando a los titulares de la hermandad del huerto. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos y a lo mejor está fuera de protocolo, que pida un aplauso en una iglesia, pero un artista lo merece. Isabel María de España. Gracias. Gracias. Y ahí. Míralo. Por Dios, míralo. Por Dios, míralo. Como lo lleva. Ah, 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 ah Una cadena, ya sumaré, lleva detrás, llorando conmigo. Oh, mucha pena por no poderlo. Oh, alivia. Oh, llorando conmigo. Oh, oh. Oh, mucha pena. Oh, mucha pena por no poderlo. Oh, alivia. Oh, ay, ay, tú que manda, tú que manda escapata. Oh, manda callado al pueblo entero. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Espérate, espérate, espérate. No te vayas. No te vayas porque es de agradecer que nos hayas rezado de esa manera. Yo pienso que como ella, poquitas voces en Córdoba tenemos tan privilegiadas. Nuestra amiga Pepi quiere tener un detalle contigo por tu participación en el día de hoy. Además algo muy especial para ella. No sé si lo va a llegar a reconocer. Gracias por haber vivido y haber querido participar en este canal. Es un broche con el alfiler. El alfiler. A ver si lo reconoce. Una mariquilla, ¿no? ¿De qué? De la Macarena. ¡Olé! Y es que a ella, a ella un alfiler, ¿vale? Con esta imagen que todos reconocéis, ¿no? De la Macarena. Y es que a ella le cabe el privilegio de que Sevilla le paró a la Macarena para que ella le cantara. Entonces, yo pienso que Pepi ha acertado en tener ese detalle contigo. Muchas gracias a todos por acompañarme. Gracias. ¡Gracias! ¡Aplausos! Gracias.